El actor de cine, teatro y televisión, Rafael Ignacio Briseño Simanca, más conocido como Giancarlo Simanca. Se haría famoso en la década de los años 80, cuando interpretó telenovelas como Luisana Mía, y en Puerto Rico El amor nuestro de cada día y la telenovela La Jibarita. Aunque no ha actuado en telenovelas en otros países como México, Colombia o Argentina, solamente en Puerto Rico, es un actor muy reconocido a nivel mundial en Latinoamérica por dichas recordadas telenovelas, o quien no lo recuerda en la telenovela Viernes Negro, que se transmitió en toda Latinoamérica, o en Mundo de Fieras, y también en La Revancha. Nacería un 17 de julio de 1949, en Venezuela. Se casó en varias oportunidades, primero con la actriz caraqueña, Marta Mijares, y producto de ese enlace, tuvo una hija llamada Ileana, actriz de televisión y cine. Posteriormente, tendría una relación amorosa, su hija, Ileana, con Patricia Velázquez. Luego se casaría con la modelo caraqueña, María Xavier Brand Angulo, conocida como Valle Brand, quien fue Miss Venezuela en 1980. Luego se casaría con Mimi Lazo, una actriz y productora venezolana. Tristemente, debemos recordar que Maya Brand partiría a los 21 años, que fue la segunda mujer de Giancarlo. Te cuenta que Giancarlo y la ex Miss Venezuela, quien era su esposa, tenían fuertes discusiones, y él le había prohibido modelar a la hermosísima Maya Brand. Se sentía muy deprimida, hasta llamó a una amiga, días antes de partir, y le dijo que quería quedarse en su casa, ya que tenía muchos problemas con Giancarlo. Pero como habíamos dicho, tiempo después, al partir Maya Brand se casaría con Mimi Lazo, y posteriormente se casó de nuevo, con otra actriz de televisión y teatro, llamada Dora Mazone, con quien tuvo una hija llamada Graciela. En la actualidad, convive con una mujer llamada Gladys de Briceño, y tuvo un hijo llamado Giancarlo, con ella. Como anécdota, se contó que utilizó el nombre de Giancarlo Simanca en vista, que como Rafael Briceño, pensó que no tendría oportunidad, porque así se llamaba el famoso actor de cine y teatro, de su país natal, quien ya era muy famoso. También se llamaba así como él, Rafael Briceño. Así que buscó otro nombre, y se colocó Giancarlo, porque le gustó como sonaba. Y le agregó el apellido materno, Simancas. Y así quedó Giancarlo Simanca. Así que sin más preámbulos, te invito a que te sientes, a que te relajes, y que disfrutes del siguiente video, de cómo vive y cuáles han sido las historias amorosas de este importante actor latinoamericano, que estoy seguro que lo has visto en más de una telenovela. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Rafael Ignacio Briceño Simancas, nacería en Maracaibo, Zulia, Venezuela, en 1949. Empezaría su carrera artística con la telenovela Valentina, en 1975. Posteriormente siguió Carolina. Y le siguió Liana. En 1977. Conseguiría su primer papel protagónico en la telenovela Tormento. Posteriormente, haría el papel de David, en la hija de Juana Crespo, de 1977. Actuaría en Sangre Azul, como Álvaro. En los años 80, actuaría en Luisana Mía. Y María Elena, como Augusto, también actuó en Amor Gitano. Al igual que en Más Allá del Silencio. En el 86, actuó en Amor Prohibido. En los años 90. Tendría un memorable papel en Mundo de Fieras, como José Manuel Bustamante. Y en el 93, Por Amarte Tanto. En Caína, hizo de Ricardo León, el chalanero. En el 97, actuó en Todo Por Tu Amor. Y en el 98, en Niña Mimada. Así como en El País de las Mujeres, como Fabián Aristimino. En el 99, actuó en Toda Mujer. Y Rizo. En 2001, haría Más que Amor, Frenesí, como Orestes Lara. Trabajaría también en La Invasora del 2003. En Amantes del año 2005. Por Todo lo Alto del 2006. Viejo Yo del 2008. La Mujer Perfecta. En La Viuda Joven. Y Su Última Aparición Sería en Escándalos. Ha tenido varios matrimonios y varias parejas. Para un total de 5 matrimonios. Se casaría por primera vez con Marta Mijares. Luego, se casaría con la actriz de cine y modelo. Y también Miss Venezuela en 1980. María Bran Angulo. Más conocida como Maya Bran. Después se casaría con Mimi Lazo. Con quien protagonizó la telenovela de 1986. Viernes Negro. Después, se casaría con Dora Amazone. Con quien tuvo a su segunda hija, Graciela. Y producto de aquel primer matrimonio con Marta Mijares. Tuvo a Ileana. Y su última mujer. Con la cual convive. Es Gladys de Briceño. Tiene un hijo con ella llamada Giancarlo. Indudablemente, este actor ha marcado un hito. En el mundo de las telenovelas. En el mundo artístico. En Latinoamérica. Gracias, tu talento y dedicación. Ya que ha actuado en teatro desde muy joven. Y una vez más, te damos gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis Estrellas. Y no se les olvide. Suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Que Dios los bendiga. Música Música Gracias por ver el video.